Hoy estamos lanzando un programa piloto que financia la Unión Europea, que es socia de Chile en la lucha contra el cambio climático. Hoy día estamos reemplazando todo el plástico de un solo uso por vasos reutilizables. Eso significa que cuando lleven su bandeja no se bota, no se lo lleven para la casa tampoco. Lo dejan acá para que sea lavado y poder ser reutilizado por las siguientes familias, personas que vengan a disfrutar de este lugar. Es un vaso reciclable, está hecho de un material que se llama PP5, que es un tipo de plástico que puede ser reutilizado, está libre de PA y también resiste 20.000 lavados. Fantástico que Fundación Chile con innovación y tecnología pueda ayudar a que, este piloto comience, que podamos aprender. Si queremos ser eficaces en la lucha contra el cambio climático, tenemos que también convencer a los ciudadanos, conquistar sus mentes y cambiar sus hábitos. Y un patio de comidas es un lugar muy adecuado. Ahí se reúnen las familias, consumen en sus ratos libres y se dan cuenta que un pequeño cambio en sus hábitos tiene grandes consecuencias para el mundo. Gracias. 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 Gracias.